Outrun 2006, Coas to Coas. Es un juego de carreras desarrollado por Sumo Digital y presentado por SEGA, donde el principal objetivo establecido desde su primera versión en 1986, consiste en llegar a la meta antes de que se acabe el tiempo, atravesando 15 etapas de las cuales solo se pueden acceder a 5 en cada partida mediante 5 diferentes metas o rutas, gracias a la posibilidad de elegir al final de cada etapa qué camino tomar. Básicamente esto. Si siempre vas por la izquierda, tomarás el camino con los recorridos más fáciles, y si vas por la derecha, te encontrarás con trayectos que poseen múltiples curvas, lo cual incrementará la dificultad y las probabilidades de chocar y perder el tiempo, y si alternas entre dificultades, pues terminarás jugando en una dificultad intermedio. El asunto es que la versión 2006 Coas to Coas, que es la que vamos a tratar en este video, aparte de que fue lanzada ese mismo año 2006, posee todo el contenido de la versión base Outrun 2, y a su vez, el contenido de la edición Outrun 2 8-speed, o también conocido como Outrun 2 Special Tours, que fue una actualización que recibió la versión estándar en los arcades con 15 nuevas etapas y un modo de juego tipo desafíos. Entonces, tenemos un juego de carrera con gráficos 3D, 30 pistas, más de 5 vehículos, cada uno con una mejora global disponible, banda sonora remasterizada original e incluso con remises, misiones, desafíos por secciones, el clásico modo arcade, contrarreloj, museo con contenido desbloqueable, la posibilidad de jugar las 15 pistas seguidas y el tema de este video, el modo online. Si quieren saber más sobre las diferentes versiones y el contenido del juego, les dejaré dos tarjetas hacia videos que los explican detenidamente. Así que tras esta breve introducción, les procederé a explicar cómo jugar online Outrun 2006 Coas to Coas en PC. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy C2, y en esta oportunidad les voy a explicar cómo jugar online el multijugador de Outrun 2006 Coas to Coas. Vale, este es un juego antiguo que dejó de funcionar el online así por los servidores y bueno, vamos a usar el modo local que existe con un programa llamado Radmin, esto es lo primero que van a hacer, van a descargar el programa llamado Radmin, aquí lo descargan y una vez descargado lo instalan y le va a aparecer una interfaz parecida a esta. Entonces lo que van a hacer, a ver, buscarlo yo, es crear la red, le dan en crear una red si quieren crearla o unirse si son los que se van a unir, esto no importa, lo que importa es que vamos a crear una red, crear red y le vamos a poner el nombre, una contraseña, debe tener seis caracteres, ok entonces, esta red ya se utilizaba, vamos a ponerle dos, y una vez hayan creado la red, lo que van a hacer es pasarle los datos a la persona que se vaya a conectar. Ahora esperamos a que la persona se conecte a la red, yo uso Discord para contactar a otros jugadores, vale, ya se han conectado, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir al juego, vamos a la parte de multijugador, y aquí donde dice en línea, esto es lo que no va a funcionar porque obviamente los servicios del online ya no están disponibles, sin embargo, vamos a usar la opción de LAN porque el programa de Radmin simula una red local, entonces es lo que buscamos. Ahora ustedes van a decidir si se unen o crean la partida, en mi caso yo voy a crear la partida, luego voy a mostrar como es el proceso para cuando alguien se vaya a unir. Vamos a crearla, ya he creado la partida y aquí aparece pues la sala. Ahora hay que avisarle a nuestro compañero que vaya a unirse y siga los pasos que voy a explicar adelante. Aquí podemos configurar el juego, el punto de encuentro, esto le podemos poner, no sé, plaza, nombre X, máximo de jugadores voy a ponerle 2, aunque ustedes pueden invitar a más personas, máximo son 6, o sea que pueden entrar 6 a la sala de Radmin, conectarse aquí, el tipo de recorrido si será este, voy a usar los coches normales, selección libre, sí, persecución, colisión, tampoco, esto es para que haya colisión entre los autos, persecución, no, listo. Aquí podemos configurar el coche. Me agrada este y podemos configurar la música que va a salir, vale, ya se ha conectado. Ahora lo que voy a hacer es iniciar partida y aquí empieza la magia, ya estamos. Obviamente si hay más jugadores en la sala de Radmin pues se pueden ir conectando y sí, deben que esperar un poco porque a veces tarda un poquito en conectarse y que llegue el otro jugador. Pero ya ven que sigue funcionando en 2024, funciona el online de esta forma. Ay, ay, ay. Y por lo visto no podemos cambiar los recorridos. A ver si, ay, ahí me pasó. Si hubiese colisión me hubiese chocado, pero bueno. Ahí vamos. Y bueno, dependiendo de la conexión de internet puede que esta posición y directamente el modelo del auto se buguee. Pero por lo general suele ganar el que raramente está más adelante. De todas formas voy a ver si podemos poner videos múltiples a las dos pantallas para las perspectivas, para que se note que en verdad estoy perdiendo. Sí, dos en segunda posición. Voy a ir por acá. No sé qué ruta habrá escogido. Creo que la ruta que sale es la del jugador 1. O sea, la que ya pasó. Te salen esas flechas para que vayas al mismo lugar. No estoy seguro. Pero habría que hacer más pruebas. Y bueno, pues aquí estamos. Voy a salir solamente una partida hasta acá. Hasta completar esta fase. Y explico el proceso de cómo unirse. Dios. Vamos. Ostras, se chocó. Ni idea, pero ahí vamos. Ah, por acá. El desierto. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Y voy a explicar entonces cómo unirse. A ver si lo paso. Y vean que se actualiza. Listos. Let's go. Estamos bien. La conexión no va tan mal. Muy bien. Voy a pasarla entonces. Escape. Sí, escape. Voy a volver al punto de encuentro. Sí. Y aquí se detiene. Ok. No sé si esto afecta al otro jugador. Creo que sí. Porque soy el host. Y ahora voy a explicar entonces cómo unirse. Vale. Para unirnos, tenemos que seguir el mismo proceso. Debemos estar en la sala de Radmi. Bueno, no importa si la persona que se va a unir es el que ha creado la sala. O si es la otra. Lo que importa es estar en la sala de Radmi todo conectado. Y en el juego. Ir a multijugador. En donde dice LAN. Y en unirse. Acá vamos a esperar. Y en lista de juegos vamos a encontrar la sesión. Vamos a usar el botón F2 para actualizar. Y en algún momento va a aparecer la sesión. Siempre que confirmemos que la otra persona. El host o el que crea la partida. En realidad ya ha creado la partida como mostré anteriormente. Entonces vamos a esperar a que salga la sala. Bueno, realmente voy a ser transparente con ustedes. La partida nunca salió. Entonces lo que están observando es una grabación de la otra persona. Que se conectó a la sala que cree. Y en esta. Pues pueden observar que si conecta. Pero si yo siendo el host. Cambio de ventana. O sea, minimizo el juego. Es posible que la sala desaparezca. Así que tengan cuidado con eso. Y traten de que mientras estén hosteando. Siempre. Esperen a que todos se conecten. Antes de cambiar alguna ventana. Y bueno. Espero les haya funcionado. Cualquier duda en los comentarios pueden escribir. Yo soy C2. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Les dejo el Outro como un pequeño gameplay que sobró de este video. Chau. 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 Chau.